Su compita era el Méndez, vino de la perla Ahí le va a socorrido viejón, hasta la perla Vámonos Soy amigo del amigo, me gusta siempre ayudar Aunque yo no tenga mucho, cuentan con mi amistad El respeto aquí se gana y para los reales hay lealtad Si señor soy jalisciense, de Jalisco vengo yo Y en los carros deportivos es como me navego Pa' ganar lo que he logrado se ocupa dedicación Radico acá en Ciudad Guzmán También por la perla me verán En la sierra gritarra se oyen tocar Con mujeres de todos lados pa' bailar Pero al irta pa' al Jalisco acá Ahí no ves Ya le va viejón Hasta Jalisco Vámonos Entre el maguillo y el laburado como muchos de chingué Paso a paso progresando y puesto me lo gané Aquí nada he regalado doble reclave Un saludo a los compadres No somos de sembrar terror Pero cuando hay que atorarle Superfajada y mi cuerno Radicando por Guanato nos mirarán en convoy De Ciudad Guzmán hasta Zapotitlán Por los altos y en la perla me verán En la selva guitarra se han de escuchar Con mujeres de todos lados pa' bailar Siempre alerta pa' al Jalisco acá Y a Michoacán para los gallos apostar Música Música Gracias por ver el video.